Bueno el día de hoy pues, Doña Vicenta aquí la cargamos nosotros aquí atrás. Mira Doña Vicenta, ¿dónde estás Gerson? Sí, ya lo vi, por eso me voy a vender la moto para venir a gastar el dinero acá. Oye, está jugando, ¿verdad? ¿Qué va a hacer? Vamos a ver qué va a hacer, vamos a ver qué compra. Miren cómo va a jugar máquina. Y no me dijo nada cuando fue vender su costeada con la gente. Ahora pie, anda. ¿Y en esas máquinas es donde él gasta el dinero? Allí viene a jugar. ¿Pero en esas máquinas gasta él el dinero? Ajá. ¿Pero no gana dinero ahí pues o lo pierde? Hay veces que saca dinero de doscientos quetzalos, dos cincuenta, dos noventa. Allí pierde. Pero más pierde que gana. Más pierde que gana. Miren cómo lo anda jugando esa bosa. Me llega a la casa a ver cómo lo voy a decir. Por eso fue voy a vender su costeada, por él venir a jugar esas babosas aquí. ¿Pero no es tanto como usted dice que por la mujer, que la mujer que le llama, que no sé qué? No, pero ahí está que estaba hablando por teléfono. ¿Puedo ver mi amor? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Después dijo que hubo un hombre que estaba hablando. Bueno, entonces ya venimos a ver a Gerson, ustedes, ¿dónde es que se gasta el dinero? ¿Por qué él dice que el dinero en la moto no lo tiene, Vicente? Ya no, ya no lo tiene ya. Ya se lo gastó. A ver en qué lo voy a gastar. No puedo creer que en la máquina lo metió todo. Le voy a decir que los vamos ya en la casa a ver cómo lo voy a decir. Pues ahorita acabamos de venir nosotros, va, que lo fuimos a encontrar jugando máquina. Yo no le quise decir nada. Y pues fíjate Tomás también, allá estaba siempre jugando máquina. Ahorita viene, ve. ¿Jugando máquina? Sí, vos. Jugando máquina. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo te vas también? Allá. Yo andé un paso para adentro porque mirá, me gusta vender la moto y ve que la moto cuesta. Vamos para afuera. No, pero yo debía, mi amor. Sí, debías, pero ahorita no sé. Ahorita voy a hablar con vos. Realmente, si como ya no querés vivir conmigo, decime. Ya, verdad, porque ya ves que vos me fuiste a vender la moto y la moto me cuesta. La moto está en mi nombre. Ahorita me quedé a pie, como antes. Antes andaba a pie vendiendo pescado cuando estaba con los papás de mis hijos. Y ahorita, ¿y qué te agarra vos? Porque sos puro loco, agarras el dinero que lo hiciste. Porque imagínate, son mil que salen. ¿En cuánto fuiste a vender la moto? Un mil. Imagínate, díselo los mil. No, es que debía y fui a pagar una cosa. Y yo te fui a controlar allá donde estabas jugando. ¿En dónde estabas jugando? En la máquina. En la máquina. En la máquina te fui a controlar. Yo no te quiso decir que te vengas. Yo no me bajé. Y ahí está el video donde te fui a grabar. Ya. Pero yo no estaba en la máquina. Y ahí mirás cómo me vas a hacer la moto. Porque la moto, sí lo tengo que tenerlo también. Porque mirá, no me voy a quedar a pie de lo mismo como antes. Pero y todo modo debía el dinero, pues ¿qué querés que haga? No, hombre, si la moto me tienes que devolverlo. Porque, ¿qué es lo que te está pasando a vos? ¿Te estás volviendo loco o qué? No, loco no, porque no ando desnudo. Cuando uno se bloquea, anda desnudo. No, pero imagínate, que peor que loco, porque mirá, o sea, agarraste la moto, la moto me la fuiste a vender. Y ahorita no me la quedan devolver. Vaya, voy a tener que trabajar, ir al... Mira, ahorita sin moto me quedé. Para ganar, pues tenés paciencia, mi amor. No, es que paciencia, la paciencia se me terminó. Pero no tengo la culpa yo. La paciencia, todo se me terminó. Vos, mijito, ese es tuyo, yo lo vendí. Ni más que te digo, mi amor, la casa es tuyo, lo vas a vender. ¿Y todo el mundo? La casa no es mía, es donde mis hijos. Ah, eso sí es cierto. Ajá, la moto es mía. Ay, mirá, es como vas a devolver la moto, porque no me voy a quedar a pie otra vuelta haciendo mandado con que fueras a ver qué para allá. Pero y todo el mundo, ¿qué quieres que hagas? Si tú malo fui a aparecer, pero el señor me daró poco de dinero, porque ya me quedo debiendo. Con eso podemos comprar una usada. No, yo no quiero otra moto, no es mi moto quiero. La moto, yo no sé cómo lo vas a traer, porque no me voy a caer sin moto. Yo me quedo triste por mi moto, porque la moto cuesta tenerlo. Pero Dios te va a socorrer y vas a tener otra moto. No, pero es que mi moto quiera, porque la moto está en mi nombre mío. Vas a pensar como antes yo andaba sin moto y sin nada. Y gracias a Dios que ahorita Dios me ha regalado una moto y que vos lo fuiste a vender. Estos motos necesitaban dinero. Y vos sabés muy bien que cuando uno lo exigen que tengan dinero, tienen que mirar uno que compré. Oye, que me dijiste vos que eso es tuyo. Yo lo vendí siempre, discúlpame. Disculpame, yo no te voy a discúlpar, porque como que te volviste loco. No, como te digo loco, no soy. De nuevo. A ver cómo vas a hacer con el dinero, mi moto, porque yo no quiero dinero, yo quiero mi moto que me devolves, ¿oíste? Porque a ver, el señor dijo que mil quinientos tienes que darle. Sí, a ver si solo mil le recibí. Pues sí. Ay, miras que entonces, que en dónde vas a ir a emprestar dinero, o no sé, porque en mi moto sí lo voy a querer aquí. Va, lo vas a querer, pues todo el mundo yo me voy a la mierda mejor. ¡Ande esto pues, ande este! Pues me voy, apuye, ahí los vemos. Doña Vicenta. Uy, mi amor, ¿qué tenés, mi amor? ¡Ay, Jesús! Doña Vicenta. Lo vemos, no hay una silla. Ay. Aquí están, mi amor. Ahí, sentad, ahí, sentad. Ahí, sentad. Ahí, ahí, sentad. Ya viste, tú. ¿Cómo lo conservaste vos? Patrina, se muera. ¿Ya viste? ¿Ya viste? Pero si todo el mundo necesitaba dinero, ¿pero qué quieres que da? Está, por tu culpa, eso está pasando, mirá. Bueno, ya la fecha, ya. ¿Ya viste por tu culpa, mirá? ¿Ya viste? Pero es cuñado que tomó el dinero los necesitamos. Puchico, ¿qué le hiciste el dinero? Por ahí lo pagué, tomó de vida. Pagué un poco ahí, otro poco. Pues no hubieras hecho eso, hombre. Pero para otra hermandad. Pero como le digo ella que vamos a hacer otra moto, otra usadita, qué sé. Va a saber bien que tiene que solventar sus deudas. Y ahora mira, ¿qué vas a hacer? Ahorita vamos a llamar a la policía y le digo la ambulancia. Vamos a llamar a la ambulancia ahí, vamos. Por una san parte uno aquí, fíjate vos. No, me voy a tener más dependencia. No, ahí se lo voy a determinar. ¿Alcohol? Mi amor, mi amor. Un beso de boca a boca. No creo que me estés besando, ¿oíste? ¿Por qué? Si yo davante de respiración boca a boca estoy. ¿Por qué te desmayaste? ¿Qué te pasó? Decime, ¿qué sentiste? Y ahorita voy a llamar a la ambulancia para que te venga a traer. Por vos estoy así. Sí. Pero todo modo ya pasó, mi amor. Reconciliar. De aceptar, bajo lo que pasó, mi amor. No te enoje, mi amor. Mira, pues. Yo dame este cariño, estoy por otro lado. Estás tirando mi mano. Esos motos quieren, ¿no, cariño? Pues sí, pero lo que tiene que... Que todos modos van a ser tu mandado a pie. Mi moto, pues. Ahí está, hombre. Todos modos la van a cuidar. Mi moto me va a servir para traer algo para los niños ahorita. Va, vamos a pie. ¿Qué? Yo no ando a pie. ¿Por qué crees que vuelva lo mismo antes? Pues todo el piso. Que la van a cuidar si ya cambió de dueño. Pero el piso yo lo gasté. Hay solo 1.000 quexales. Oí está 1.500 en jambal, señores. ¿500 de temporada? Sí. Y hasta luego está subiendo mora. Es así en la venta, si es vos. No vas a pensar. Yo voy a vender una cosa. Ya me tienen que sumir otro precio más. Pero ya 500 quexales ni que tirabas los años. Bueno, el piso cuesta. No te sentís mal. Mi moto quiero yo. Pero ahí te la voy a comprar, hombre. Que sea un salita o otra. Yo no quiero otra moto. Ya mi moto quiero. Fíjate, Gloria. Mi moto a mi nadie la puede vender. Y me dice, vamos a pie. ¿Quieres que vuelva lo mismo de antes? No, ahorita no. Dios me ha cambiado mi vida. Y Dios, quiero mi moto. Que me entregues mi moto. Pero te digo, lo que. Voy a juntar el dinero, pues. Y la voy a atacar. El señor dijo, se lo de. Ustedes vienen a bajar los 1500 y ahí está. Ahí está la moto. La pueden llevar. Yo mi moto. Paciencia. No me estoy agarrando porque yo quiero mi moto. Pero paciencia. Porque te vas a... Mira, te desmayaste. Me desmayé por tu culpa. Te puede caer en un derrame o te morís. Por tu culpa me desmayé. Voy a enviudar. Vaya a trabajar duro y ganar ese dinero. Lo que te piden allá por la moto vos. Pues si, eso lo vamos a hacer. Vamos a ir a trabajar. A otro lado. Porque aquí. Realmente. Necesitamos los 1500 rápido. Pues tenés paciencia. No te enojes. Sí. Porque antes te diste cuenta. Como estaba ella. Sin nada. Sin ninguna cosa. Sin nada. Lo que pasa es que esa moto le sirve allá. Salía a comprar. A pie salía. Salía a vender. A pie salía. Sí. Y ahora veniste vos a darse una desgracia vos. Pero como ella sabe que tú. Yo necesitaba el dinero. ¿No? Yo jugué en máquina. ¿Querías todo el dinero? Eso fue poco. Ahí otro poco lo debía. Debía. 950. Yo por mi moto si. Ahí mira cómo le voy a hacer la moto. Me lo traes. Porque. Mira. La moto. Es un. Adorno del patio también. Mira bonito mi moto del patio. Lo colgabas ahí. No. No es que lo colgaba. Va. ¿Vas a entrar? Andese para afuera. ¿Para qué? Porque sí. Hombre. Aquí voy a estar con vos. Mientras que no me traes mi moto no te dejo que entres. Va a pasar como 15 días durmiendo afuera. Yo no sé cómo va a ser mi moto. Andese. ¿Ya no me querés ya? Mi moto quiero yo que me lo vas a traerlo. Pero todos modos. Tené paciencia. Ahí te voy a. A conseguir los 1500 y la vamos a ir a sacar otra vez. Pues sí. Ya no te enojaste. Va a ser malo. Mira. Por tu culpa me esmayé. Pero ya no vas a tener una recaída. Va a ser más que hoy. Te voy a por tu culpa. Mira, yo le voy a vender la moto. Y vos lo dejaste que lo vayas a vender por eso. Yo no le dije que lo fuera a vender. Y mira que. Yo le dije. Como ya. Le dije. Mira, mi amor. Que esta moto. Como vos me andas cargando. Le dije. Agarralo. Cuando vos querás. Pero yo no le dije que esa moto era de él. Eso. Y una vez agarró la moto. Y era a venderlo. Ahora lo voy a vender. Esa moto es tuya. Me dijo. Como vi que era tuya. No la fui a vender. Es peñal. Es peñal. Yo ya lo escuché. Era de mi mamá. Ella lo compró. Sí. Porque antes no tenía moto. A pie andaba. Andaba vendiendo pescado, tomate a pie. Por eso. Y gracias a Dios. Que Dios me ha regalado una moto. No es nueva. Pero sí me sirve la moto. Que yo estoy acostumbrada a andar. No es porque ya hay moto nacido. O moto no. Yo estoy. Y gracias a Dios. Es que tengo mi pesita de moto. Y yo quiero mi moto que me devolvese. Y mira. Ande lo voy a ir a traerlo. ¿Oíste? Pero no te enoje ya, hombre. Mira. Me desmayé ahí por tu culpa. Porque si algo me pasa. Yo te voy a echar la culpa. No. Ya. Porque por vender mis cosas aquí adentro. Y a ver que me cuesta. A mí por mi sudor. He tenido mis cosas. Pero vos me has dicho. Eso es tuyo. Es lo que yo espero que yo me avasee la palabra. Si te digo mi amor. Esta casa es tuya. Ya vos crees que va a buscar a otro comprador para venderlo. No. Porque estos digamos que es de tus hijos. Esos sí son de mis hijos. No te puedo decir. Mira esto. El otro no. No. La moto es tuya. La pude vender entonces. Yo quiero mi moto que me devolvese. Mira lo que haces. ¿Oíste? Por favor. Por favor. Dame. Voy a ir a trabajar. Fernando. Para conseguir los. 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 Vamos. Tu culpa. Solo idea jugaras a la babosa máquina. Usted no fue de las. Vendantes que sale fui jugando. Tomás. Los fuimos enfocar jugando máquina. Ahi meti a los lo de las fichas. B безu cô el dinero para eso queria. Pero yo no te vi. Para eso queria la. El dinero de la moto entonces. No me viste? Porque yo no te quiso. No te quiso bajar. Disirmmon. No, no. Vos tenias que venir solito. Pero este lo voy a gastar tonto. Yo no llore, mi amor. ¿Y ahora cómo lo vas a conseguir? Voy a ir a buscar dinero donde me empresten. Imaginaste emprestar. Pues sí. Ni me voy a decir que me vas a regalar tampoco. Ya viste que emprestar el dinero. Pues sí, yo lo voy a pagar de lo que yo gano. Solo es la palabra tener que vos lo vas a pagar, que vos lo vas a pagar. ¿Qué necesidad? Pagar un dinero que... ¿Dónde lo fuiste a malgastar? Mira. Pues como voy a saber bien que... Que malgaste un poquito, pues sí debía otro dinero. Yo sí estás fregado, Berson. No sé si loco te estás volviendo o no sé qué es lo que te está pasando a vos. No querés vivir conmigo, no sé qué es lo que te está pasando a vos ahorita. Bien conmigo, yo digo que... Tal vez vendió la moto para... Porque ya no quiere... No, Tomás. Ahí lo fue a malgastar. La máquina estaba jugando. Ahí lo vas a ver por el video. Lo voy a grabar un videíto ahí para que... Se den cuenta de cómo se puede malgastar el dinero. Ahí lo voy a gastar. Andete, por favor. Lo tienen que querer, yo me voy. Papá, nos vemos.